vamos a empezar tenemos chicos buenos días una nueva clase de matemática esta vez vamos a hacer estadística cuaderno de aritmética bien chicos hoy día en la radio estuve escuchando por ejemplo que decían estaban haciendo encuestas está de acuerdo está de acuerdo con la cuarentena o no está de acuerdo con la cuarentena que prosiga algunos decían si una encuesta no otros decían no y otros decían no opino no es una encuesta que se estaba haciendo igualmente hay muchas encuestas que se le pueden hacer de diferentes formas diferentes productos pero viendo la realidad que nos en el contexto que estamos desarrollándonos del coronavirus una pregunta que yo podemos lanzar hacer una encuesta qué producto no utilizan ustedes para prevenir la enfermedad del cob y 19 algunos dirán profesor guión otro dirán limón bien otro dirán cebolla en todo eso es bueno chicos a todo lo que le estoy diciendo es bueno y otros dirán pero generalmente los productos que están así guión limón cebolla y entonces levantamos esa encuesta no tomamos los datos a ti que te gusta limón limón marco a ti que te gusta que toma para prevenir el coronavirus guión guión marco al otro limón limón voy marcando y voy haciendo mi encuesta y el otro que me diga ninguno marco en ninguno listo chicos esto y esos datos nosotros los podemos organizar nosotros los podemos organizar porque esta parte vamos a ver de la organización en estadística de los datos lo podemos organizar de dos en tablas en tablas o en gráficos lo que vamos a ver hoy día chicos y es el tema de hoy día el uso de las tablas de frecuencias ya frecuencias que significa frecuencias cuando uno me indica a ver limón el otro limón voy anotando eso se llama frecuencia a ver a ti que te gusta cebolla que come cebolla ya cebolla va marcando cebolla y eso vas anotando eso se llama frecuencia bien chicos entonces qué cosa es una tabla de frecuencia bien es una tabla que muestra la distribución de los datos porque lo que yo estoy tomando son datos no datos mediante su frecuencia cuántas veces me dijeron que le gustaba limón que tomaba el limón eso se llama frecuencia se utilizan se acuerdan chicos de los tres conceptos que estudiamos el biméster pasado población muestra y variables se recuerdan se utilizan las variables cualitativas y cuantitativas en este caso cuando yo hablo de productos guión limón alguien me puede decir qué tipo de variable estoy utilizando a ver alguien me puede ayudar qué tipo de variable cualitativa cualitativa porque estoy dando un nombre no cierto si a mí me dijeran la la estatura entonces sería cuantitativa eso ya lo pasamos bien vamos a poner un ejemplo chicos voy a poner un ejemplo ya de cómo hacer una tabla la tabla se organiza esta es la tabla en columnas bien ahí están viendo acá tengo una dos tres cuatro cinco seis columnas bien chicos en la primera columna chicos en la primera columna voy a poner la variable en este caso estoy preguntando a las personas qué es lo que consumen para prevenir el coronavirus o COVID-19 entonces pongo acá a ver pongo acá guión pongo acá limón pongo acá cebolla ajo esa sería ajo ajo muy bien otros ya otros ya listo pongo guión limón cebolla ajo otros bien esa sería la variable luego en la segunda columna hay algunos si quieren lo hacen si quieren otros no lo hacen pero en la segunda columna está el conteo y en el conteo chicos yo voy a colocar a ver cuánto me dijeron cuquión entonces yo pongo palotis palotis voy contando cinco seis acá cuánto me dijeron limón cinco diez doce bien cuánto me dijeron cebolla por decir cinco ocho y cuánto me dijeron ajo dos tres cuatro bien tres le voy a poner dos ya y cuánto me dijeron otros dos bien entonces ahí tengo las respuestas de las personas que yo he encuestado bien ahora sí atención chicos atención porque ahora sí vamos a entrar a los términos que vamos a utilizar en esta tabla en esta columna tengo la la columna que se llama frecuencia ya hemos dicho que frecuencia es la vez que se repite absoluta f minúscula ya chicos recuerden frecuencia absoluta es f minúscula ya frecuencia absoluta ahí que voy a hacer chicos ahí lo que voy a hacer es sumar eso que yo la frecuencia absoluta me indica el total de personas que contestaron ese dato por ejemplo el total de personas que contestaron cuyón cuánto fue seis el total de personas que contestaron limón doce el total de personas que contestaron cebolla ocho el total de personas que contestaron ajo dos y otros productos o no o ninguno dos listo chicos eso es lo que van a poner en la frecuencia absoluta en la f minúscula ya frecuencia absoluta acuérdense es la cantidad de personas que contestaron su preferencia bien chicos cuando yo hablo de las frecuencias absolutas y yo sumo todo eso cuando yo sumo todo me va a dar el total de personas que encuesté sí o no si 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 se me dice un guión dos limón ocho cebolla dos ajo y dos otros es el total de la muestra se acuerdan qué cosa era muestra una parte de la población bien chicos una parte de la población es la de la muestra entonces el tamaño de la muestra a partir de ahora y les había indicado la vez pasada es n minúscula entonces yo sumo dos a seis más ocho veintiséis más dos veintiocho treinta treinta personas han sido encuestadas treinta personas han sido encuestadas y eso miren chicos lo que dice acá número total de datos es el número total de datos recogidos bien de lo que yo he preguntado el número total de personas entrevistadas eso será la suma total de la frecuencia absoluta treinta n número total de datos n el total de la muestra bien ya sabemos qué cosa es frecuencia absoluta el conteo que hemos hecho qué cosa será frecuencia absoluta pero acumulada la frecuencia acumulada a ver chicos este dato de repente muy pocas veces lo vamos a ver pero en algunos ejercicios está qué significa acumular no es sumar agregar eso se llama acumular sí o no bien a ver en la primera columna no tengo nada que acumular pongo el seis ya repito el seis en la siguiente en la siguiente en la siguiente voy a acumular esos seis más lo que siguen que sería doce cuánto sería seis más doce a ver pregunto seis más doce dieciocho bien luego voy a seguir acumulando dieciocho más ocho veintiséis luego voy a seguir acumulando veintiséis más dos treinta perdón veintiséis más dos veintiocho y luego voy a acumular veintiocho más dos treinta si se dan cuenta chicos el último número debe corresponder al total de la muestra al total de datos miren treinta ya porque estoy acumulando todo lo que hemos colocado acá seis acá no hay nada que acumular seis más dos y dieciocho como un serruchito miren dieciocho más ocho veintiséis veintiséis más dos veintiocho y veintiocho más dos treinta eso sería la frecuencia acumulada absoluta acumulada bien luego hay una ah ya esta letra es la F mayúscula ya la frecuencia acumulada que es la F minúscula que es la F mayúscula ahí está la F mayúscula luego va a seguir la frecuencia relativa profesor qué cosa es frecuencia relativa bien le voy a decir qué cosa es frecuencia relativa relativa miren chicos miren miren ojo ojo la frecuencia relativa va a ser dividir la frecuencia absoluta ya la frecuencia absoluta entre el número total de datos es decir yo acá divido la frecuencia absoluta que es seis total seis profesor dice uno que le deje entrar a quién no si le deje a todos no hay nadie espera ya listo seis entre treinta ahora el siguiente sería la otra frecuencia doce entre el total doce entre el total sí qué es lo que pasa qué es lo que pasa no hay nadie se espera chicos ya siguiente frecuencia relativa por si acaso la frecuencia relativa es h h la frecuencia absoluta es f minúscula la frecuencia acumulada es f mayúscula y la frecuencia relativa es h minúscula que es lo mismo que decir la frecuencia absoluta entre el número de datos acá que correspondería ocho entre el total treinta acá que correspondería dos entre el total treinta y dos entre el total treinta bien chicos yo he colocado un número acá observen uno por qué uno porque si ustedes suman estos números que son homogéneos fracciones homogéneas voy a sumar seis entre treinta más doce sobre treinta más ocho sobre treinta más dos sobre treinta y más dos sobre treinta cuando yo sumo toda esta suma corresponde a doce más seis dieciocho veintiséis veintiocho treinta me quedaría treinta entre treinta y treinta entre treinta es uno acá siempre la suma le tiene que salir uno ya chicos siempre la suma de las frecuencias relativas es uno las h siempre va a ser uno ya chicos la suma de las frecuencias relativas va a ser uno listo ahora acá hay una cosa muy interesante ustedes han visto esos gráficos en círculo que luego vamos a hacer en esos gráficos yo necesito porcentaje tanto por ciento yo necesito porcentaje ya yo necesito porcentaje y como hay esos porcentajes cuando yo multiplico la frecuencia relativa la frecuencia relativa que es h por cien por ciento como está acá listo entonces yo tendría que multiplicar seis entre treinta por cien por ciento dos entre treinta por cien por ciento ocho entre treinta por cien por ciento dos entre treinta por cien por ciento y finalmente dos entre treinta por cien por ciento es decir Cuando yo quiero porcentaje, multiplico la frecuencia relativa que es H por 100%. Y cuando yo calcule esto, la suma total me tiene que dar el 100%. Así como acá me daba 1, acá me tiene que dar el 100%. ¿Bien? Listo, chicos. Esa es la tabla, y para que la vean mucho mejor, quiero que solamente ahorita me copien rápidamente, le doy dos minutos, ya, o le tomen foto, ustedes también pueden tomarle foto a esta parte para que no se demoren, o le toman foto, o copienlo rápido, le doy dos minutos para pasar a un PPT, ya. Rápido, porque lo vamos a ver también en el PPT. Entonces, mientras que vamos repasando, mientras que van copiando, vamos repasando. En la primera columna está el valor de la variable, el nombre de la variable, perdón, los nombres de la variable, ya, los nombres de la variable, o valores de la variable, ya. ¿Ya? Acá tengo quillón, limón, cebolla, ajo y otros. Acá hago el conteo. Esta columna, chicos, si quieren la ponen, si no, no, cuando se les da la tabla, ¿ya? Esto para llevar el conteo. Al final, esto está acá, en la frecuencia absoluta. Si yo he contado 6, acá coloco 6. Si yo he contado 12, acá coloco 12. Y esto se llama frecuencia absoluta. La F en múscula es frecuencia absoluta. Es el conteo. Sí, dime. Profesor, Yasmin quiere entrar. ¿Quién es? Yasmin. ¿Por qué se ha salido, ah? Si antes estaba. Yo no sé por qué se salen, yo le voy a poner... Que está mal, ah. Está mal, ah. Está mal. A ver. Está mal. Está Catón, me dice presente. Catón está... Matías Catón. Faltó. La cartelita. Está... Astrid. Está Astrid, me dice presente. Está Astrid. También faltó. Está Alessandra Esteves. Está Alessandra, diga presente. Sí, profe. Ya. Presente. Está... Una vez presente. David Ríos. Mami, ya. David Ríos está. Hola. David Ríos. Profesor. ¿No está? Hola. Se siente. Un ratito. ¿Y la señorita Gemima Tello está? Que fue del colegio. Ya. Bien. ¿No está Gemima? ¿No está Catón? Profesor, usted no me llamó a mí. ¿Quién es? No, no, no. Hay algunos que ya lo he notado. No se preocupen los demás porque los han notado conforme han estado entrando. ¿Ya chicos? ¿A Bruno? Ya, terminen de copiar. ¿Dónde están? Solo la carterita. Solo la carterita. Que tenga el mueble. Que tenga el mueble. Que tenga la carta. Ya. 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 Vamos. Vamos. Bien chicos. Vamos a ir a un PPT. ¿Ya? Gemima ya no está, dice. A ver, vamos a ver. Qué raro. Bien. Bien chicos. Vamos. No, pero se fue del colegio. Ya. Chicos, yo lo que quiero que copien más que nada es esa tablita que he hecho para que les sirva. Eso más que nada antes que las definiciones porque esto lo pueden encontrar en el libro también. No, es en el foto. En el libro diaria. Bien chicos, vamos a pasar a ver un PPT. Listo. Bien. Vamos a pasar a ver un PPT. A ver. Después vamos a volver a la pizarra. A ver. Vamos acá a ver qué dice. Distribuciones de frecuencias. Miren, una tabla de frecuencias es una distribución de frecuencias. ¿Ya? Una tabla me permite distribuir las frecuencias. A ver, acá dice toma de datos. Claro, cuando yo hago una encuesta yo tengo que tomar datos. Es la obtención de una colección de los mismos que no han sido ordenados todavía numéricamente. Es decir, cuando yo recojo datos, yo estoy marcando palotes, pero todavía no los he ordenado. Ejemplo, conjunto de las alturas de 100 estudiantes, que es una variable cuantitativa. Estoy pidiendo, a 100 estudiantes les he pedido cuánto miden sus alturas. Bien. Visto. Ordenación. ¿Qué cosa es ordenación? Es una colocación. Luego, claro. Una vez que tengo los datos, los tengo que ordenar. ¿Y qué dice que es una ordenación? Es la colocación de los datos numéricos o cualitativos. También puede ser, ¿no? Numéricos. Los datos numéricos tomados en un orden creciente o decreciente de magnitud. Miren, chicos. Acá he ordenado de manera creciente. A ver, 32, 45, 100, 120. Es decir, cuando yo he recogido los datos, los he ordenado para que estén ordenaditos y luego ser pasados a la tabla. ¿Listo? Bien. Continuemos. Continuemos. Siguiente, siguiente PPT. A ver. Continuemos. No, ya no me recuerdo. Al recoger información, se obtiene un gran número de datos que conviene presentar en forma resumida en una tabla llamada distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, chicos, ¿ya? Distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. Bien. Vamos a ir a la primera. La que les... En la primera columna que les inicié. Frecuencia absoluta. ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta? La F minúscula. Miren, escuche bien, ¿ah? ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite un valor de la variable. ¿Se acuerdan los que tenían, los que habían contestado guión, que eran seis? Eso se refiere a la frecuencia absoluta. Eso se refiere a la frecuencia absoluta. Los que responden el número de veces que se repite el valor de la variable. Los que respondieron limón, los que respondieron cebolla. ¿Ya? Entonces, esa es la frecuencia absoluta. F minúscula. Pasamos a otro. Un ejemplo. Miren, chicos. Acá está un ejemplo de la frecuencia absoluta. Dice, los siguientes datos son las calificaciones obtenidas en la asignatura de matemática por un grupo de 30 alumnos. Los que respondieron calificación con uno, un solo alumno. Los que respondieron con calificación, los que tuvieron la calificación dos, tres alumnos. ¿De dónde saco eso? De los que me han respondido acá. Acá están todas las respuestas. Todas las calificaciones de los 30 alumnos. ¿Ya? De ahí estoy sacando. A ver, los que tuvieron calificación tres, fueron cinco alumnos. Los que tuvieron calificación cuatro, fueron seis, y así sucesivamente. ¿Listo, chicos? Y así sucesivamente. Bien. Cuando yo sumo todas estas cantidades, uno más tres, más cinco, más seis, más siete, más cuatro y más cuatro, me da el total de alumnos, que es el N, 30. Acá me debe haber el total 30. ¿Ya? 30. Listo. Eso sería la frecuencia absoluta. ¿Bien? La frecuencia absoluta. Pasemos al siguiente. A ver, ¿qué cosa era la frecuencia acumulada? Ahí está un ejemplo de frecuencia acumulada, que es la F mayúscula. ¿Estás atendiendo? F mayúscula. Bien. Entonces, decíamos que en la primera fila coloco, no tengo nada que acumular, uno. Y luego sumo, uno más tres, cuatro. Ahí está la flecha. Luego, cuatro más cinco, nueve. Ahí está la flecha. Luego, nueve más seis, quince. Hasta llegar al último, que sería veintiséis más cuatro, treinta. Y treinta, chicos, recuerden que este número es la suma total de las frecuencias absolutas, que acá abajo debe decir treinta con treinta, y ese debe ser el mismo valor. Bien, entonces ya sabemos, frecuencia acumulada, como un cerruchito lo hago, y esa es la F mayúscula. Continuemos. Luego pasamos a la frecuencia relativa. Chicos, ¿qué cosa es la frecuencia relativa? Acá lo dice. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de individuos de la muestra. ¿Bien? Claro, como le decía, es la frecuencia absoluta uno entre el total. El total era treinta, uno entre treinta. Acá sería tres entre treinta. Cinco entre el total, que sería treinta. Acá sería seis entre treinta. Cuatro entre treinta, siete entre treinta y cuatro entre treinta. Chicos, a ver, acá dice bien claro, ojo, nota, la suma de las frecuencias relativas, esta suma, acá, ¿a qué debe ser igual? Chicos, recuerden, ¿a qué debe ser igual? A uno. A uno. Ya, al final de la clase le voy a tomar una pequeña prueba rápida, ya, sobre preguntas relativas a lo que le estoy explicando. Bien, entonces, cuando yo sumo, ahí está el ejemplo, es igual a uno. Ahí dice uno. Listo, pasamos al siguiente. Ya hemos pasado frecuencia relativa que es H. Bien, ahora vamos a ver, bueno, lo que le decía, ¿no? La frecuencia relativa porcentual. Cuando yo lo multiplico, esa frecuencia por el cien por ciento. Ahí está. La frecuencia relativa porcentual, para hallar el porcentaje, yo simplemente tengo que multiplicar por el cien por ciento cada una de las frecuencias relativas. Bien, acá sale, por ejemplo, tres coma treinta y tres por ciento, diez por ciento, dieciséis coma sesenta y seis por ciento, veinte por ciento, veintitrés coma tres por ciento, y así sucesivamente. Cuando yo sume todos estos porcentajes, acá en el total me debe dar cuánto, ahí dice, ojo, nota, la suma de las frecuencias relativas porcentuales es el cien por cien. Bien, chicos, acá al final, cuando yo sume, ahí debe dar cien por cien. Bien, chicos, vamos a continuar. Entonces ya sabemos cómo llenar esa parte de la columna. Bien, acá hay una pregunta. En una muestra de cuarenta familias, el número de hijos se distribuye según la tabla. Les han preguntado a cuarenta familias cuántos hijos tienen. Los que tienen un hijo, dos familias. Los que tienen dos hijos, ocho familias. Los que tienen tres hijos, doce familias. Es decir, antes de poner dos, ya sabemos que hemos estado poniendo palotes. ¿Ya? Los que tienen cuatro hijos, catorce familias. Los que tienen cinco hijos, tres familias, y así sucesivamente. La suma de todas estas frecuencias me tiene que dar el total de cuarenta. Claro, si yo sumo todo eso me va a dar cuarenta. Ahora, cuando ustedes tienen una tabla, hijos, va a haber preguntas. Por ejemplo, acá dice, ¿cuántas familias tienen menos...? Ah, no, la primera. Primero hemos completado la tabla. ¿Ya? Tenemos que completar la tabla. Ahí está. Ya, esa es la tabla que debemos completar. Ahí está completada. Ahí está la frecuencia. Ahí está la acumulada. Como cerrucho, ya le dije, dos más ocho, diez. Diez más doce, veintidós. Veintidós más catorce, treinta y seis. Treinta y seis más tres, treinta y nueve. Treinta y nueve más uno, cuarenta. Este es el F mayúscula. Luego la relativa. Dos entre... El total que es cuarenta. Ocho entre cuarenta. Doce entre cuarenta. Y así sucesivamente. Y eso me sale un decimal. Cuando yo multiplico eso por cien por ciento, me sale el porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje acá será cinco por ciento, veinte por ciento, treinta por ciento, treinta y cinco por ciento, siete coma cinco y dos coma cinco. A ver, acá había algunas preguntas. ¿Cuántas familias tienen menos de cuatro hijos? A ver, chicos, mirando acá nomás. Porque para responder esta pregunta tengo que mirar esta parte nomás, de la frecuencia absoluta. ¿Cuántas familias tienen menos de cuatro hijos? A ver, ¿quién me responde? Veintidós familias. ¿Ah? Veintidós familias. Ajá, claro. Acá tengo cuatro. Menos de cuatro son los que tienen tres, dos y uno. Si sumo, doce más ocho, veinte, más dos, veintidós familias. Muy bien. ¿Cuántas familias tienen cinco hijos? Tres familias. Tres familias. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la familia que tiene dos hijos? Frecuencia relativa de la familia que tiene dos hijos. ¿Quién me dice? Ocho. Ocho. Sobre cuarenta. Muy bien. Acá está, miren. Ocho cuarenta. Lo que tienen dos familias es ocho. Ocho cuarenta. Ocho cuarenta. Es de la absoluta sobre el total. ¿Ya? Ahí está. Ocho sobre cuarenta. Bueno, y así pueden haber una serie de preguntas relativas a la tabla, chicos. ¿Bien? Pueden salir muchas preguntas de la tabla que les pueden hacer a ustedes. Bien. Vamos a pasar ahora, chicos. Vamos a dejar un rato. Y vamos a pasar... A ver, para que terminen de copiar lo que no han copiado. Vamos a pasar al libro. ¿Ya? Vamos a pasar al libro de actividades. ¿Bien? Vamos a medir el tiempo. Vamos a pasar al libro de actividades. ¿Ya? Vamos a pasar al libro de actividades. Y nos vamos a ir a la página... ¿Puedes dejarme el cuadro? Por favor. Ya. Rápido, copien, porque nos vamos... A los que ya han terminado, vayan al libro de actividades, página 56. ¿Ya? Página 56. Vamos a llenar ese cuadro. Rapidito, chicos, rapidito. Vamos a compartir el libro. Yo tengo ahí el libro. ¿Ya, chicos? ¿De una vez? Vamos a hacer el primer ejercicio. Bien. Voy a compartir. Ahora sí voy a compartir. Nos vamos. Nos vamos. No lo tengo. A ver, chicos. Un ratito. Pueden continuar un ratito. Voy a... Voy a ver si lo había bajado. Un ratito. Un ratito. El cuadro. Bien. Un ratito, chicos. Vayan terminando de copiar. Terminen de copiar. Terminen de copiar. ¿Pueden moverse un poquito hacia la izquierda? Ya. Yo tomé foto. Ya. Ahorita vamos a entrar al libro de actividades. Página 56, chicos. Página 56. Página 56. Listo. A ver. Vamos a ir a la página... Vamos a compartir la página 56. Ahí estamos. Bien, chicos. Todos deben estar con su libro acá. Donde están observando ahorita. Página 56. Página 56. Elabora una tabla de efectividad con la ayuda de tu mapa conceptual. Bien. Acá vamos a hacer la tabla, chicos. En la pregunta número uno, acá van a hacer la tabla. Ya. Todos van a hacer una tabla. Todos van a hacer una tabla con seis columnas, chicos. Todos, igual como lo puse acá, todos comiencen a hacer una tabla con seis columnas. Ya todos rapidito, chicos, con seis columnas. Hagan una tabla con seis columnas. En la primera columna van a poner tallas, ya, porque se le está pidiendo la talla de sus zapatos. Talla van a poner en la primera columna, ya. A ver, están dibujando todos ahí en su libro. Dibujen una tabla. Página 56, he dicho. Página 56. Dibujen una tabla. ¿Ya todos ya tienen la tabla? A ver, van a dibujar una tabla, así como estoy haciendo yo. Miren, chicos. Una tabla. Van a dibujar una tabla. ¿Ya? Bien. Más o menos así dibujen su tabla. Y en la primera columna, chicos, en la primera columna, van a hacer seis columnas, como hice yo. ¿Qué van a colocar acá, chicos? A ver, ¿quién recuerda qué van a colocar ahí? Van a poner tallas. ¿Ya? Acá van a poner tallas. Ta. Ya. ¿Ya, chicos? Acá van a poner tallas. En la primera. Mira. Ya, yo solamente les voy a ayudar lo del inicio. ¿Ya, chicos? Ahí van a poner tallas. ¿Ya, chicos? Ahí. Así van a hacer. Página. ¿Ya? No, Fer, ya lo estoy haciendo. Ya. En la segunda columna, ¿qué va? Página. ¿Qué? En la segunda columna, ¿qué va? ¿Quién se recuerda? Conteo. En la segunda columna, ¿qué va? Conteo. No, no vamos a poner el conteo. No pongamos el conteo, porque eso lo vamos a hacer rápido. Va la frecuencia absoluta, la F minúscula. En la segunda columna, chicos. En la segunda columna. Página 56. Sí, página 56. En la segunda columna van a poner la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta, chicos? La F minúscula. Ya van a poner acá F minúscula nada más. Ya no pongan frecuencia absoluta, sino la F minúscula. Ya van a poner ahí la F minúscula. Ya entonces acá pone F minúscula. Ya. Y después de la F minúscula, ¿qué seguía, chicos? ¿Qué es la frecuencia absoluta? La F mayúscula. La acumulada. Ya, la acumulada. Ya, chicos, la acumulada. Pongan la acumulada. Acá. La F mayúscula. Que es la acumulada. ¿Listo, chicos? Entonces ahí pueden trazar su otra columna. La acumulada. Listo. Ya. Y van ahí terminando. Después de la acumulada, ¿qué seguía, chicos? La frecuencia relativa, la H. Ya, la H. Mejor hay que hacerlo. Ya, vayan completando todos. Después de la H, ¿qué seguía? La H por el porcentaje, por el 100%. ¿Listo, chicos? Ya, terminamos ahí, ¿ya? A ver. Realmente la pedazos, por el teléfono, se me apagó. Ah, ya. ¿Cuáles son las tallas que vamos a colocar? A ver. ¿Cuál es la menor talla que vamos a colocar acá abajo, chicos? A ver, ¿qué me dice? 36. 36. 36. Y ahí van a colocar abajo 37, 38, 39, hasta el 40, ¿ya? Entonces van a poner 36, 37, 38, 39 y 40, chicos. 5, mejor dicho. Sí, 5. ¿Ya? Pongan 36, 37, 38, 39 y 40. ¿Ya, chicos? Ustedes lo completan nomás. Pongan 36. Y luego 37 hasta el 40. Bien. Ahora sí, chicos. De una vez, porque nos gana el tiempo. Es fácil completar la tabla. ¿Cuántos son? ¿Alguien ha contado cuántos tienen talla 36? 8, 8. 8, ya, pongan 8. Pongan 8. Acá pongan 8. Donde dice frecuencia absoluta, acá van a poner 8. ¿Ya? 8. Listo. ¿Lo de 37 cuánto tienen? ¿Alguien ha contado? 16. 16. Muy bien, vayan poniendo 16. ¿Lo de 38? 4. 4, 4. ¿Lo de 39? 8. 8. Muy bien. ¿Lo de 40? 4. Total, ¿cuántas personas? 46. 40. 40. Total, 40. Que es el total de personas que han sido. Ya, ahora la frecuencia absoluta. Acá primero van a poner 8. Luego, ¿cuánto van a poner? Luego 24. Muy bien. Luego 28. Luego 36. Luego 40. Luego 36 y luego 40. Muy bien. Lo completan. Ahora en el H. En el H minúscula. Que es la siguiente columna. ¿Qué van a colocar, chicos? A ver, en la primera, ¿qué van a colocar? Acá abajo. ¿Qué van a colocar acá abajo? ¿Qué es la H? Es la frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Qué van a colocar en H? 8 entre 30. Entre 30. Entre 40. ¿Cuántos han contado? 30. 8 entre 40. 8 entre 40, que es el total. Y luego siguen, ¿no? 16 entre 40. 4 entre 40. 8 entre 40. Y 4 entre 40. A ver, 8 entre 40, chicos, les digo, sale 0,2. Vayan poniendo. 8 entre 40 es 0,2. 16 entre 40 es... Uy, ya no pasamos el tiempo, chicos. Ya. Eso lo completan. Chicos, lo completan. Vamos a tener luego una hora más. Lo voy a programar en esta semana, pero es fácil. Guíense de lo que hemos hecho en el... Vamos, voy a hacer una... Chicos, ya ustedes lo completan. Voy a hacer una respuesta... Una pregunta rápida. A ver. Me van a contestar rápidamente estas tres preguntas. Respondemos en WhatsApp, ¿no? Sí. Envigamos las respuestas. Sí, sí. Solamente me envían las respuestas. Ya. Rápido, chicos. Solamente tienen dos minutos. Son tres preguntas. Me responden A, B, C o D. Ya, la primera pregunta. Uno de los elementos fundamentales para construir una tabla de frecuencias es la frecuencia absoluta. La cual se define como... Marquen la respuesta correcta. En la A dice el rango sobre el número de clases, el número de población, el número de veces que se repite un dato y los valores de una gráfica de barra. ¿Cuál es la que corresponde? Ya. La frecuencia absoluta. ¿Qué cosa era la frecuencia absoluta? Ya. La número dos se define como la frecuencia que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Cómo se llama esa frecuencia donde divido la frecuencia absoluta entre N? Frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia absoluta o tabla de frecuencias. ¿Cómo se llama cuando yo divido la frecuencia absoluta entre el número de datos, N? Y la última pregunta, la suma del total de frecuencias relativas es igual a de las H, las frecuencias relativas, que eran las fracciones. ¿A qué es igual a... Cien, cien. Ya, listo. Contéstenme solamente las claves. Pero, bueno, profesor, porque está fácil. Y me lo envían, sí, está fácil. Me lo envían por WhatsApp. Acabó la clase. ¿Ya? Me toman la foto, me la envían por WhatsApp o por Cubicol. O si no, me lo escriben, ¿no es cierto?, en un guard. ¿Listos, chicos? ¿De qué le mandé? ¿Por Cubicol? Listo, respondan. No, ya se lo voy a mandar. Me lo mandé. Lo voy a mandar por... Profesor, se lo voy a mandar por Cubicol. Ya, lo mandan hasta las 2 de la tarde. Le doy plazo hasta las 2 para que me manden las respuestas. ¿Listos? ¿Esto es un examen? ¿Cómo? ¿Esto es un examen o una prueba? Es una prueba de lo que hemos hecho ahora. Ya, esto, todo esto que le he preguntado se los he repetido a cada rato. ¿Ya? Se los he repetido a cada rato. ¿Cuáles son las 3? Son 3 preguntas. Le tienen que poner la clave nomás. Piero, 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 Piero. Toma, Piero. Ya voy a, ya voy a, ya voy a cortar. Bueno, chicos, les agradezco, lávense las manitos. Terminen de hacer sus tareas. Vamos a ver si damos un día para completar los libros. Listo, chicos, nos vean, ¿no? Profe, ya terminé. ¿Preguntas? Bien. Nos vemos, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Hasta la próxima. Así no. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.